Gracias, señor presidente. Esta no es nuestra resolución, esta no es una resolución perfecta. Echamos de menos, por ejemplo, una condena clara a las violaciones constantes de la legalidad internacional por parte de Israel. Y, sin embargo, la hemos votado, la hemos votado a favor y, además, con cierta ilusión, con bastante ilusión, por el consenso que ha generado y, sobre todo, porque sin fisuras ni condiciones, reconoce la voluntad de este Parlamento, la voluntad, por tanto, de la ciudadanía europea, de apoyar la construcción de un Estado palestino. Reconoce la necesidad y el derecho del pueblo palestino, que vive secularmente en sus territorios, de crear un Estado moderno, un Estado homologable internacionalmente reconocido, para asegurar así el bienestar, la justicia social y el futuro de su población. Y, además, implica de nuevo a Europa en la primera línea internacional. Implica a Europa en este proceso de paz donde hace tiempo que no se nos escuchaba y ya era hora de que volviéramos a él.